Aguaros, en la calle Desierto de Sonora, un hotel educativo, en donde se está registrando una manifestación. Un grupo de padres de familia llegó y colocó unas pancartas. Apoyamos a la maestra si la cosa laboral está penado. Queremos conserjes eficientes, no groseros, flojos y déspotas. Sin embargo, al llegar y colocar unas cadenas y candados en la escuela, otro grupo de padres molestos porque no iban a ingresar los hijos a la escuela, reclamaron. Y por lo tanto, el conserje abre la puerta e ingresan todos los niños a la escuela. Se va a registrar la manifestación, se va a registrar la toma de la escuela. Sin embargo, por la protesta de un grupo, un grupo de padres de familia. Los cuales no permitieron que se cerraba la escuela, comentaron que tenían que ir a sus trabajos, tenían que dejar a los niños en el plantel educativo. Asimismo, muchos de ellos estaban regresando caminando. Bueno, vuelven toda la escuela a sus clases, vuelven los niños a sus clases. Un grupo de padres de familia se intentó manifestar, al parecer por el mal trato, el mal manejo, el acoso y la actitud del conserje de este plantel educativo. Aquí en la colonia de Saguaros, en la calle Desierto de Sonora, sin embargo, ante la negativa de muchos padres, los cuales se molestaron porque iban a tomar el plantel la primaria, mejor volvieron. Volvieron mejor a abrir la escuela y por así que ya todos los niños ingresan a sus clases. Claro, me acabo de señalar que fue un grupo considerable y trataron de ser responsables a un grupo de padres de familia porque habían tomado la escuela. Sin embargo, bueno, esto generó molestia en otro grupo de padres de familia y al último decidieron abrirla. Quiero señalar que la protesta, la manifestación se iba a llevar a cabo consecuencia de un conserje cual, al parecer, está siendo señalado como acusador, como maleducado, como déspota. Sin embargo, pues bueno, los padres dijeron que iban a ser responsables a los padres de familia quienes trataban de tomar la escuela ya que los niños estaban regresando solos, los niños se iban caminando y que muchos no puedan ir a trabajar si no se quedan los niños en el plantel educativo. Por lo tanto, decidieron abrirla en la escuela y la manifestación no se llevó a cabo. Esto es aquí en la colonia de Sahuaros, en el desierto de Sonora, en un plantel, en una primaria, que es un pendiente de la Prada Digital. Compartan nuestras transmisiones. Muchas gracias, seguimos el pendiente. Esta es la escuela primaria Miguel Quiñones, ubicada aquí en la colonia de Sahuaros, en la calle Desierto de Sonora, en el norte de la ciudad. Bueno, que es un pendiente de la Prada Digital y pues bueno, no se llevó a cabo la manifestación y los alumnos ingresan a sus clases cotidianas. Muchas gracias. Ya van a arreglar las cosas ahí en una esplanada, en un salón me imagino, van a dialogar, pero vuelven a sus clases cotidianas. Muchas gracias, seguimos el pendiente. Un muy buen día.